Muerte, policía, corrupción, droga, tiros, son cinco palabras clave para contar lo que está pasando en lugares de Gran Buenos Aires, como San Martín. ¿Cómo está San Martín? San Martín es un lugar caliente. Verdaderamente preocupante lo que ha pasado en el Tribunal Oral Nº 3 de San Martín. De la localidad bonaerense de Billingurst, partido de San Martín. Esto ocurrió cuando Villar salía de atender en su consultorio aquí en la zona de San Martín. Escenario de otra tragedia. San Martín, Billingurst, dos muertos. Sí, obviamente, en San Martín, donde además de un festival de narcotráfico hay mucho auto robado, mucho desarmadero. De San Martín. Incendiaron intencionalmente un juzgado en San Martín. Otra vez en Villa Lynch, en este caso partido de San Martín. Otro hecho de inseguridad. En este caso, en José León Suárez, una remisería. Intento de asalto con final trágico en Villa Ballester. La tragedia en medio de un corzo. De repente un chico quedó en medio de un tiroteo, una pelea entre bandas. Frente Renovador San Martín tiene propuestas de seguridad. Crear el Consejo Municipal de Seguridad, la Escuela de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad en el municipio. Instalar modernos sistemas de alarmas en casas, escuelas, industrias y comercios. También botones antipánico. Todos georreferenciados y conectados al centro de monitoreo municipal. Duplicar la cantidad de cámaras de seguridad existentes, hasta lograr una cámara cada 350 habitantes. Todas con detector de rostros y lector de patentes. También instalar cámaras en todos los patrulleros municipales para mayor control. Crear el 0800 Droga No para denunciar anónimamente la venta de drogas. Recuperar espacios públicos. Instalar nuevas comisarías en Ballester Oeste, Villa Libertad y Barrio Libertador. Pero la inseguridad se combate de manera integral. Por eso es importante crear programas de inserción laboral y cursos en oficios. Realizar actividades culturales. Crear centros deportivos y un centro de atención de adicciones municipal. Y las propuestas más serias y profesionales a nivel nacional y provincial. Protocolo para terminar con la puerta giratoria. Aumento de penas a la aportación ilegal de armas. Y equilibrar la balanza al otorgarle más derechos a las víctimas a través de la Ley de Protección a las Víctimas. Slime Man y Seguridad. Slime Man es masa.